En la comunidad indígena de Rey Curré dieron a conocer que pronto saldrá un proyecto de emprendimiento sociocultural que busca rescatar las antiguas costumbres que tuvieron sus antepasados en los viajes sobre el río Grande de Térraba. Es una iniciativa local que comprende una aventura de 8 kilómetros desde Paso Real hasta Rey Curré, viajando a través de kayaks en las aguas del río Grande de Térraba y aprovechando el trayecto para detenerse a conocer cataratas, comer frutas y conocer parte de la historia local y regional. Este emprendimiento se estará lanzando oficialmente a principios de marzo en el primer viaje inaugural. Las personas quienes quieran participar de estas aventuras sobre el río recibirán una inducción antes de iniciar el recorrido. Se les dará las instrucciones de seguridad y se les describe las etapas que comprende el trayecto. Cuando se llega a Rey Curré y a modo de cierre, los viajeros tendrán espacios para relajamiento, descanso, compartir experiencias y disfrutar de un almuerzo acorde a la gastronomía local. Posteriormente, pueden visitar un taller de artesanía donde conocerán cómo se elaboran las máscaras, los jícaros, los tejidos de algodón, entre otros, y recorrerán un sendero para conocer algunos sitios de interés histórico-cultural. Durante la visita a estos sitios ancestrales, los participantes tendrán la oportunidad de conocer parte de la tradición oral de la comunidad indígena, tales como leyendas, mitos, creencias y recordar las vivencias asociadas al río que tuvieron los antepasados borucas en sus viajes al mar.